Música ¡Gracias! Y bueno, tiene todo un significado desbordado, habla del cosmos, del universo Es algo muy bonito que incluso tiene un sentir de lo femenino y lo masculino dentro de la cosmovisión de esta comunidad Y pues es un diseño de Azul Balam y de Claudia Robera Y de Jesús que me la prestó para esta tarde Se ve muy linda Vamos a ver Ahí está Mientos Vamos a relajarnos, vamos a comer algo Y en una hora más vamos a estar ya en el Zócalo Para empezar con nuestra presentación La banda Basip y un servidor de Cimarron Montañés Yo no sé lo que sé, destino El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido De pie cantar que vamos a triunfar Avanzan ya banderas de unidad Y tú vendrás marchando junto a mí Y así verás tu canto y tu bandera florecer La luz de un rojo amanecer La luz de un rojo amanecer Que anuncia ya la vida que vendrá De pie luchar el pueblo va a triunfar De pie luchar el pueblo va a triunfar Será mejor la vida que vendrá A conquistar nuestra felicidad Y a tu clamor en los estrellas Gracias Gracias